Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo del curso de Luminar 3 totalmente gratuito y hoy vamos a aprender cómo a trabajar entre Luminar y otras aplicaciones como puede ser Photoshop o Lightroom o incluso no sé qué deciros, Portraitool por ejemplo y para ello vamos a hacer una serie de pasos a seguir antes de poder hacer este tipo de trabajos, pero no me demoro más. Primero intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a trabajar con un flujo de trabajo totalmente distinto. Vamos a intentar implementar lo que es Photoshop con Luminar o Lightroom con Luminar, porque a lo mejor estamos trabajando con Lightroom pero queremos utilizar un look de los que hablamos en el capítulo anterior para retocar esa fotografía. Bien, ¿qué haríamos? Tendríamos que abrir esa fotografía en Luminar para poder tratarla y volver a Lightroom. ¿Cómo lo haremos eso? Muy sencillo. Pasamos primero a Luminar. Una vez que estamos en Luminar, como podéis observar, tengo aquí la fotografía que trabajamos en el capítulo anterior, nos iríamos a Archivo, a Instalar Plugins e instalaríamos el plugin de Adobe Photoshop y el de Adobe Lightroom. Una vez que los tengamos instalados, ya podríamos trabajar como si fuera un plugin Luminar en Photoshop o Lightroom. Ahora, por ejemplo, si abro yo Photoshop... Bien, tenemos abierto ya el Photoshop con la fotografía que queremos editar, ¿vale? Pero queremos darle un toque más personalizado y en vez de utilizar el Camera Raw, queremos utilizar Luminar. Pues sería tan sencillo como irnos a Filtros, Skylum Software, Luminar 3. Y ya, una vez que la tenemos abierta en Luminar, podríamos trabajar con él perfectamente antes de volver a lo que es Photoshop. En este caso le voy a aplicar el look que creamos en el capítulo anterior, a ver cómo queda la foto, así... Queda bien, pero se nos ha quedado el horizonte muy colgado, así que nos vamos aquí arriba a transformar y en girar la vamos a enderezar. Incluso, yo creo que ahí estaría bien. No me disgusta del todo, pero sí que me gustaría tocar algunos ajustes más, como subirle un poquito más la exposición. No tanto que me he pasado. Y bajarle del todo las altas luces, que le da ahí un toque muy, muy chulo a esta foto. Sí que buscaría despejar, intentaría despejarlo un poquito más, porque esta foto lo requiere. Y aquí en negro se los bajaría bastante. Y en sombras también. Quizá no tanto. Pero una cosita así, comprobar de lo que era la foto original, aquí ha ganado mucha, mucha potencia. Y una vez que tenemos el look aplicado y los ajustes que queremos, le daríamos a aplicar. Bien, ya estamos en Photoshop y ya nos está aplicando, como podéis observar, el filtro de Luminar y nos ha modificado la foto. Como podéis observar en esta esquina de aquí abajo, no ha respetado el recorte, así que lo que haríamos ahora es cortarla nosotros. Ya de paso, voy a hacerle una proporción de 16,9 para usarla de portada de este vídeo de Luminar 3. Y ya tendríamos ahí la fotografía editada justo como la queremos. Bien, ¿qué os ha parecido? Es un truquillo muy, muy sencillo, pero nos va muy, muy bien, porque estamos a lo mejor editando una fotografía en Photoshop o incluso en Lightroom, pero queremos algunos ajustes que Photoshop ni Lightroom tienen, pero sin Luminar. Pues es tan sencillo como pasar esa fotografía a Luminar, retocarla y volver a Photoshop o volver a Lightroom para seguir con esa foto. Pero, como podéis observar, es un flujo de trabajo que no es invasivo. Podemos estar trabajando con cualquier aplicación que nos conduce a las otras. Y así, poco a poco, ir acostumbrándonos a Luminar. No tenemos que trabajar 100% con Luminar. Si estamos acostumbrados a Lightroom o Photoshop, simplemente podemos utilizar Luminar como un plugin, como una herramienta de apoyo a ese software que estamos trabajando nosotros. Así que, si os ha gustado este vídeo de hoy, pulgares arriba, dadme un buen like ahí. Si sabes de alguien que le pueda interesar este vídeo, compártelo, que no cuesta nada. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito y si ya lo estás, dale a esa campanita que hay aquí debajo para que te notifiquen cuando subo vídeos nuevos. ¿Qué deciros? Esto es un capítulo más de un curso que estoy realizando totalmente gratuito a través de YouTube. Si no lo has seguido desde el principio, aquí te lo dejo para que puedas seguirlo. Y poco más. Ahora os dejo por aquí abajo mis redes sociales y ya sabéis chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.